sin embargo también sabemos de otras personas como por ejemplo ¿Quién es Hubert? A ver, contame quién es Hubert y él en el viacrucis del colegio, el viacrucis viviente que yo soy en el colegio todos los años yo cuando vi el viacrucis y lo vi a él cantando, dije ¡ay qué bonito, me encanta eso! en lugar de ir a jugar me iba a platicar con él te voy a proponer algo, vamos a preguntárselo Hubert, por favor pase adelante, vamos a recibirlo aquí en un show con tu ¡Bienvenido! Primero saludo a la mujer de Guatemala con todo respeto ¡Qué lindo, bienvenido! Por favor el micrófono cerquita, así lo escuchamos bien Gracias por acompañarnos